LUNES DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día lunes 30 de agosto del 2021 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Soportenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 148 Que alaben al Señor todos sus fieles Alaben al Señor todos sus ángeles Que alaben al Señor todos sus ángeles Que alaben al Señor todos sus ángeles Que alaben al Señor todos sus fieles Que alaben al Señor todos sus fieles Que alaben al Señor todos sus fieles Los hijos de Israel El pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él Que alaben al Señor todos sus fieles Evangelio Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Versículos del 44 al 46 En aquel tiempo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Av nariz Which one of our favorite El reino de los cielos se parece al final a día Patreon